Hola, muy buenos días. Cuando escuchamos la expresión la cuadratura del círculo, siempre pensamos en algo imposible, ¿verdad? Bueno, pues hoy en la aventura del saber, y gracias a una sencilla demostración, comprobaremos que estamos en un error. Por suerte, aún lo podemos subsanar. Bienvenidos. Nuestro primer invitado de la aventura del saber de este miércoles es experto en marketing digital y redes sociales. Tiene un blog con millones de usuarios y varios libros en el mercado. El último es este, Ideas de Marketing 2011. Juan Merodio, buenos días. Hola, muy buenos días. En este libro lo que has hecho es reunir los posts que has publicado a lo largo del último año. ¿Por qué esa recopilación? ¿Por qué te parecía interesante? Bueno, porque al final muchas veces necesitas encontrar una información, y en la red muchas veces está dispersa, y lo que quería era buscar una especie de anuario de marketing de todo lo que ha sucedido en el 2011, ¿no? Y unir ahí todo eso con un índice, donde quien quiera buscar algo va en ese momento y coge esa información en particular, ¿no? Es un libro muy especial, no es tanto como una novela que necesita una continuación, sino aquí va todo aquello que necesitas puntualmente, y creo que es más como una guía de uso. Sí, una guía en la que cada uno puede encontrar, eso es la información que necesita. Pero para empezar, Juan, cuéntanos, ¿cómo nace tu blog y con qué contenidos? Pues mi blog nace hace ya casi tres años, y lo que quería era contar mi trabajo día a día, lo que yo hacía con clientes en temas de marketing, y digo, bueno, voy a trasladarlo a las personas para que ellas mismas puedan hacerlo. Mi objetivo es enseñar a que cada uno, pequeñas empresas, grandes empresas, puedan hacerlo por sí mismo. Y así empezó, como algo muy, bueno, ilusionado, y fui escribiendo, intento escribir todos los días, intento, no siempre me es posible. Y es de lo que hablo, ¿no? De cómo, sobre todo, las empresas, tanto autónomos, pequeñas empresas, pueden utilizar todo este potencial para hacer crecer su negocio, incluso emprendedores. ¿Tienes la sensación de que aquí en España todavía nos cuesta mucho? Cuesta, pero vamos avanzando, y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es ver una evolución que cada vez se usa más, y yo creo que es positiva. En los dos últimos años se ha notado mucho y va a seguir hacia adelante. Bueno, tú estudiaste telecomunicaciones, ¿no? Digamos que lo de las redes sociales, esto de especializarte en este terreno, no sé si es algo que vino casi por casualidad, o siempre habías tenido debilidad por estos temas. Siempre he sido muy curioso, ¿no? Y todo el tema de comunicación entre personas siempre me llamaba mucho la atención, y el marketing, y el marketing en Internet, y me metí ya hace bastantes años en todo esto, y poco a poco es la propia evolución, ¿no? Y cuando descubrí las redes sociales me parecían un arma genial a nivel personal para contactar con personas que de otra manera no llegarías. Y a raíz de ahí, bueno, pues me fui metiendo, me fui metiendo, hasta lo que soy y me sigo metiendo, porque es que no para de avanzar. Pero ¿tú crees que esto ha pasado, hemos llegado a donde hemos llegado con las redes sociales, simplemente porque ha cambiado la forma de comunicarnos? ¿Ha cambiado un poco el lenguaje o las herramientas, sencillamente, o hay que buscar una explicación más profunda? Yo creo que es una evolución de la propia comunicación. Yo creo que simplemente está evolucionando y seguiré evolucionando. ¿Hacia dónde? No lo sé. De hecho, el primer ejemplo de red social nació en el año 1932 en Londres, que es una red social que se llamaba El Notificador. Y era físicamente, las calles de Londres pusieron unos paneles, tipo un muro, donde la gente podía, de manera manuscrita, dejar un mensaje de caracteres limitados que permanecía en ese muro durante dos horas. ¿Como un tablón de anuncios? Igual, pero con un tiempo limitado. Y eso era el año 1932. No dista mucho de lo que es Twitter a día de hoy, lo que pasa es que con otra tecnología. Supongo que mucha gente te pregunta, ¿no? Cuando tú dices lo importante que es tener Facebook, utilizar Twitter, ¿la gente no te dice que de dónde saca el tiempo para hacer todo eso? Porque hay que reconocer que para estar al día con este tipo de redes sociales hay que invertir tiempo. Sí, pero si te renta, al final es incorporarlo en tu día a día. Ahora mismo no concebimos estar sin el email. Entonces, tú estás trabajando durante el día y te están entrando emails, no te pones una hora al día. Esto es lo mismo, es otra parte que incluyes en tu proceso rutinario del día a día. Y además, todo esto al final ayuda también a ahorrar tiempo. El uso de redes sociales a nivel de consumo de información personal que te interesa, noticias, pues unificas todo y ahorras tiempo. Hay que mirar un poco a corto-medio plazo en ese sentido. Sacrificarse un poco al principio para ver resultados a medio plazo. Sí, 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 medio-largo plazo y los acabas viendo. Bueno, dentro de unos minutos vamos a seguir hablando del lado más amable de las redes sociales, pero también vamos a pedirle a Juan que analice ese otro más oscuro que cada vez preocupa a más gente. Será después de hacer nuestra parada obligatoria en Cosmo Caixa Madrid. Hoy, para hablar de acuarios. Buenos días. El primer odio nos presenta hoy Ideas de Marketing 2011, un recopilatorio de los post que ha publicado en su blog a lo largo del año pasado. Pero además, como experto en redes sociales, nos dibuja el panorama que vivimos y en el que augura que vamos a vivir dentro de muy poco tiempo. Estas cosas siempre se ven a corto plazo. Pero si miramos un poco más allá, ¿tú crees que las redes sociales van a llegar a pasar de moda? Bueno, pasar de moda no, yo creo que evolucionarán. Si hacemos esta misma pregunta, si te pregunto por el Messenger, hace 12 años prácticamente toda España utilizaba el Messenger. A día de hoy muy poquita gente lo utiliza. Y en aquel momento no concebíamos vivir sin Messenger. Y hoy dices, ¿cómo vivimos sin Facebook? Yo creo que evolucionará. Lo que no sabemos muy bien es hacia dónde. Y tendremos, si no es esta, otras maneras de comunicarnos que cada vez serán mejores. Por ejemplo, ahora hace poco, bueno, yo he leído, ¿no? Hay unas redes sociales para perros. Esto, bueno, no sé si a alguna gente le parecerá más o menos absurdo, pero lo que nos hace pensar es que hay posibilidades ilimitadas todavía. Sí, de hecho, bueno, hay muchas de para perros. Una muy conocida es United Dogs, y donde miles o millones de personas deciden al día crearle un perfil a sus perritos y compartir e interactuar con otros perritos a través de las redes sociales. Incluso en Facebook hay muchos perfiles de perros. Y esto es compartir información sobre nuestros perros. Sí, al final los perros son... es algo muy social, ¿no? Si tú tienes un perro en tu urbanización y te conoces todo el mundo gracias al perro. Y al final todo esto se está derivando en las redes sociales, no es más que es un reflejo de la vida real y viceversa. Yo decía antes que íbamos a hablar del lado oscuro de las redes sociales, pero no te he preguntado si tú eres de los que creen que lo tienes, seguro. Hombre, yo creo que todo tiene su lado oscuro, sobre todo cuando se malutiliza o se utiliza en exceso, ¿no? De hecho, han surgido clínicas de desintoxicación de adicciones a redes sociales y en hospitales españoles ha crecido la cifra de ingresos por personas con adicciones a temas digitales. Yo creo que es como todo, dándole un buen uso es más positivo que negativo, pero siempre y cuando mantengamos los pies en el suelo, ¿no? Al final, y sobre todo no crear esa doble identidad. Pero en España se estima que hay del orden del 15% de ciberdependientes. Yo no sé esto cómo se gestiona, ¿no? Tú das muchas charlas, das clases... ¿Es fácil percibir cuando una persona está pasando la frontera de lo saludable? A veces sí, yo creo que sobre todo la familia quizás es quien más lo nota, ¿no? Porque al final acaban dejándose de relacionar fuera de la parte virtual. Entonces yo creo que es importante al final tener sentido común. Las redes sociales son un complemento a tu vida personal y gracias a ellas vas a conocer a personas físicamente, pero tienen que convivir las dos siempre. Y en Ideas de Marketing nos decías antes, ¿no? Es una guía donde cada uno puede buscar información relevante que le puede permitir, por un lado, gestionar mejor su tiempo, su empresa, bueno, aprender muchas cosas a nivel profesional. Y hay algo de lo que hablas, por ejemplo, que son los códigos QR, algo de lo que dices que se va a hablar mucho. Yo si te soy sincera no sé ni lo que son. Un código QR es un código, como si fuese un código de barras, es un código bidimensional que lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, en los billetes de avión o de tren, que escaneas con tu teléfono móvil y te da algún tipo de información. Yo concretamente lo utilizo en este último libro. Hay un código QR donde cuando lo escaneas lo que te permite es descargarte el libro en formato de audio. De tal manera que si no te apetece leerlo te puedes escuchar el libro también en cuatro horas, que lo grabé también directamente yo con mi voz. Y creo que los códigos QR cada vez están viendo más. De hecho, en marcas, en supermercados, ves que ya ofrecen información adicional sobre ese producto cuando escaneas el código. Y, por ejemplo, esto de los otros formatos es algo que tú en tu blog, por ejemplo, utilizas. Tenías muy claro que hay que ofrecer a la gente diferentes posibilidades de consumir un producto, en este caso, una información. Yo creo que es importante, cada uno que la consuma como quiera. Yo en mi caso ofrezco la información en texto, leída y en podcast. También la puedes escuchar. Es decir, no te apetece leer... Seguro que os ha pasado que a veces ves una noticia interesante, te interesa el titular, pero es muy larga y no te apetece leerla, sobre todo en pantalla cuesta. Y si te dan la opción de escucharla en un minuto y medio, pues probablemente lo hagas. Entonces ese es mi objetivo, incluso para personas con invidentes también les facilitas el acceso a esa información. Bueno, vamos a dejar momentáneamente el libro de Juan Merodio para sugerirles otro más. Salvador Valdés nos desvela cuál. Buenos días, Salva. Hola, María. Nuestro invitado de hoy en el estudio ha recibido varios premios por su trayectoria profesional en Internet. Y como ese es precisamente su campo de juego, le vamos a preguntar si es verdad algo que se comenta cada vez más. Dicen que ser emprendedor en Internet es ya casi imposible. No, yo creo que es más fácil ahora ser emprendedor. Gracias a las redes sociales tienes la opción de lanzar una idea con un presupuesto muy ajustado. Además, yo personalmente me encanta apoyar a la gente que emprende y de hecho uno de los últimos proyectos que estoy metido que lanzamos ahora que se llama Invierteme está enfocado a ayudar a personas que quieren emprender una idea a encontrar inversores que la apoyen. Pero si somos sinceros, Juan, también hay muchas malas ideas, muchas ideas un poco absurdas que, bueno, si es fácil el lanzamiento, cualquiera se atreve. A lo mejor lo que hay que saber es elegir mejor. Yo creo que lo difícil no es tener una idea, sino llevarla a cabo. Es decir, ideas buenas o malas hay muchísimas. Yo puedo regalar muchas ideas, el tema es llevarla a cabo. Si tú una idea muchas veces los emprendedores tienen miedo a compartirla, no, si me la roban. Todo lo contrario, cuéntala. No pasa nada, si no la cuentas se quedará ahí y nunca la llevarás a cabo. Cuanto más la cuentes, más personas te ayudarán y ese es el objetivo de todo ello. Y ser innovador no es lo mismo, ¿no? No hablamos de... no necesariamente tiene relación el emprendedurismo con la innovación. No tiene por qué, puedes emprender innovando o emprender sin innovar utilizando cosas que ya funcionan y formatos que funcionan y es otra buena manera de emprender, ambas son válidas, por supuesto. Antes te he preguntado lo importante que es tener tiempo disponible para hacer uso de las redes sociales. Tú ayudas a muchas empresas a que empiecen a ponerse en contacto con este mundo, pero alguien que no se esté viendo, que piense, es que no tengo ni idea, no sé por dónde empezar, ¿da igual el punto de partida? Sí, lo que hay que tener claro es el por qué quieres utilizarlas. No, muchas empresas están por estar porque están de moda, entonces hay que estar en Facebook y Twitter, por ejemplo. No, yo creo que lo primero al final como algo de empresa es negocio y tienes que definir el por qué quieres estar con una estrategia. Y en base a eso, pues dependiendo cada empresa y los recursos que tenga, pues ver cómo hacerlo. Pero yo siempre aconsejo empezar de menos a más, ir probando hasta encontrar tu camino. Y sobre eso, ¿asesoráis también? Sí, 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 evidentemente ayudamos a las empresas a desarrollar negocio en Internet con todos los canales que ello conlleva. Al final es una herramienta de comunicación muy potente, tus usuarios, tus clientes están ahí, pues están esperando a comunicarse contigo. Si no le das la opción, no lo harán. Y si hablamos de redes sociales como algo que cambia prácticamente de hoy para mañana, no te voy a pedir una predicción a futuro lejano, sino cómo ves tú el escenario de aquí a seis meses, a corto, medio plazo. ¿Qué va a pasar? Yo creo que las redes sociales van a ir tendiendo hacia la especialización por red social y cada vez más el uso a través de dispositivos móviles y tabletas. Y Smart TVs, televisiones inteligentes que a partir de septiembre van a desembarcar todavía con más fuerza en España y van a crecer, bueno, porque ahora muchos estamos viendo la televisión y a la vez estás complementando la información con lo que sucede en una red social, ¿no? Pues a partir de entonces mejoraremos la experiencia de visionado de televisión en la misma pantalla. Esto tiene que ver también, bueno, tú dices, especializarse en las redes sociales. Lo que hablábamos de los perros, redes sociales para perros, que cada uno, redes sociales para vino, redes sociales para... Sí, sí, de hecho ya las hay y cada vez están teniendo más fuerza. Una de las últimas así conocidas es Pinterest, una red social... ¿De moda? De moda, de moda, sí. Bueno, pero se ha verticalizado de manera automática al final porque es algo muy visual y pues tiene mucha fuerza en arquitectura, decoración y moda. Y con un público, pues el 80% son mujeres. Entonces son redes que tienden a la verticalización y ahí es donde encuentran su nicho de mercado. Bueno, pues Juan, muchas gracias por hablarnos de ideas de marketing y por ilustrarnos un poco en el tema de las redes sociales que al final, bueno, está aquí todos los días. Gracias. A vosotros. En la serie que semanalmente nos invita a progresar en el conocimiento de la historia de la medicina nos vamos a detener en el Renacimiento. El cuerpo humano deja de ser un gran desconocido. Ayudan y mucho las primeras obras científicas médicas que también son de la época. Pero empecemos por buscar nombres propios. ¿A quiénes les debemos esos grandes progresos? Gracias. 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 Gracias.